Ya han pasado casi 14 años, pero estas imágenes siguen en la retina de todos. Los bomberos de Nueva York, tras los atentados del 11 de septiembre, cubiertos por el polvo, desorientados, corriendo, socorriendo a las víctimas de los atentados. 300 murieron bajo esos escobros. Y su trabajo marcó un antes y un después en la forma de actuar en grandes catástrofes. Hoy ellos nos han contado sus experiencias en el primer congreso internacional de este tipo, en Alcorcón. Nunca olvidarán lo ocurrido. Ese día aprendieron una gran lección. El mundo nunca podrá olvidar este momento. Ellos, menos que nadie, participaron en el salvamento de las Torres Gemelas. Robert Keese como uno de los máximos responsables del Cuerpo de Bomberos de Nueva York. En medio del caos y del horror, cientos de valientes se lanzaron hacia lo que podía ser una muerte segura. No temor. Mi mayor sentimiento ese día era de preocupación por mis compañeros. Estaba casi seguro de que cuando se cayó la primera torre, muchos murieron atrapados allí dentro, porque sabía que estarían en ese edificio. No iban a correr ni alejarse. Estarían allí dentro, tratando de salvar a las víctimas. Así que mi corazón estaba roto, porque sabía que habíamos perdido a tantos valientes en un solo instante. Buscaban supervivientes. 334 bomberos se dejaron la vida en el intento. Es difícil mirar atrás 14 años después. Todavía tengo presente ese sentimiento. Cosas que te hacen recordar aquello, incluso el humo o ciertos olores, que me recuerdan siempre aquel día, porque estuvimos allí, en la zona cero, durante meses. Aún hoy sus compañeros no pueden olvidar, ni quieren hacerlo. Y con una lección aprendida, volverían a hacerlo si ocurriera de nuevo algo parecido.